El árbitro del partido es Carlos Maglio, junto a quien está Maglio Ángela. El línea número uno es Alejo Castani, Horacio Herrero es el línea número dos, y el árbitro suplente, Carlos Stoclas. Hay minuto de silencio, ¿a qué se debe? En Independiente nos dicen que es por el fallecimiento de la mujer de Julio Grondona, presidente de la AFA, Nelly Pariani, pero lo que nos comentaban es que Julio había pedido que no se hiciera este minuto de silencio, y el árbitro nos dijo que es por un socio de Independiente, pero no lo pudimos tener claro.